Tan 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 Ay que culo, por favor No, va a ser difícil porque tenemos ratinalto, vamos, no me jodas En serio, tío Pues sí, ¿vale? ¿Vale? ¿Te has fijado que en un principio el chamán se quería esconder? Sí Yo también lo he hecho, ¿vale? Vale, me tiro un poquito Yolale, ¿qué joder? No sé Es que o me caigo así un rato o me empiezo a matar a la otra Yolaleo Y me tiro de todo Muertos, más que nada Venga, hijo de puta Ah, no me empujes Es que viene muy fresquito Una vez en conquista del invierno, se coló un nivel 3 Y Sykes dijo Ay, pequeñita, perdido Mi tigre no se lava los dientes, tío No, si ya va mal, ¿eh? Qué animal se lava los dientes, que no es al ser humano Y los perros que hice Yo ni siquiera no sabía que se les veían los dientes Joder, mira Espera Da igual, da igual Déjate movida Mira, míralo, ¿ves? Ah, sí, mira Vale, no un colmillo, no, dientes Ah, bueno Es un sable, ¿vale? Yo digo dientes porque es que... ¿Un colmillo qué es? Un pene Ah, por caza Ya, obviamente Aunque creo que van a seguir los dos en sigilo El tema está que a mí un pígaro como me cace bien Me va a mandar a la mierda El caza tiene 411 Más fresquito que su madre A saber cómo irá el pígaro Claro Mira, venga ¡Uh! ¡Aaah! ¡Ule! ¡Ule! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí me lo has roto! ¿Roto o mejorado? ¿Qué? Tío, los Simpsons Los Simpsons ¿Cuál? No sé qué serie es esa Algunos se los creerán No se te entiende 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 Acaba, Usé No te queremos Tiempo Me llena de orgullo y satisfacción Patrocinad esta adena Que a lo mejor perdemos O no Es que a mí me da igual Es que los dos son Son de plastilina O sea Yo siempre he suspendido plastilina Ah, vamos a por caza Sí, a tu género No es que vas a un colegio tonto Si te suspendan Oye, que mi colegio no es de tonto Vale Es para discapacitaros mentales El caza que me está focuseando Me puedo violar Pues anda a mí Ya, pero tú eres otro caza Y bueno Y bueno, ¿y qué pasa? Que por cerca ando ya La sensación Y yo me voy corriendo Dice O sea, es que me siguen más mascotas Que A mí también, ¿eh? El encantador de perros Igual Es especial Al ha muerto uno Yo también he muerto Y Phil like te salvillar O sea, es que es acomodante Ay, madre Vamos a ver lo que hace Mac real Pues no, bueno Me parece Me parece Anda, coño Si es Si me lee No jodas No había contado yo con eso Pues hala Alejate 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 Me parece Te lo mejor amigo mío ¿Cómo te quiero yo? Alejate 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 ¿Qué coño? Ahí, ahí ¿Qué es? Uy, va madre, te vas a curar, porque tú no se sabe de tu voz. Hazle bullying. Oye, la nariz del caballo, mira, es muy amenazante, que te invito. Alguien me cuente el chiste, porque no la veo. Se me hizo la cara que estoy poniendo. Yo me estoy imaginando a Madora. Claro, por eso. Oh yeah, oh yeah. Buah, tío, yo creo que hasta ahora perdemos, eh. Me veo muy complicado. Joder. Alá, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1. En serio, no puedo dejar de mirar el buf. Pues no. Si la voy a ver, es raro. ¿Sabéis que el chaval que está ahora mismo hablándome se rayó con la palabra botella tanto que tuvo que buscarlo en Google para saber qué coño era? ¿Botella? Es que es una palabra muy rara. Ignacio, tío. No, a ver, los Ignacios que vean, o Nachos, que vean este vídeo que no se lo tomen a mal, ¿vale? Pero es que Ignacio se lo dice muchas veces. Ignacio, Ignacio, Ignacio. Me suena mal. Si hay algún Nacho que esté viendo esto, que no se pase por México porque a lo mejor intentan comer. Ay, madre mía. Ay, o sea, que Warrior más fresquito viene. Oye. Ah, ah. Jo, yo quería pegarle, yo quería pegarle. Venga, venga, va, va. Yo voy a bailar, por si acaso. Y si no bailo, pues pongo a llorar y ya está. Ay, locilla, déjame en paz. ¿Nocilla? Si ya le mirasteis poco el culo en el vídeo de Navidad, vamos a mirar esa otra vez. Quira. Dice, quita. Mira, 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 mira. Uff. 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 Joder, qué rachita llevamos, ¿eh? Cinco desecho. Cinco desecho. ¿Eh? Un taxi para esquina, esquina de Guadillo. Pero... Otra más cercana, por favor. Cállate. Cinco desecho. Ay, lo de Pac, lol. Siete vidas, por favor. Siete vidas. Yo estaba en shock, en plan, ¿qué le pasa? ¿Por qué me miras? Espálate, mirati. Mira, ¿ves el escudo sacro tan bonito que se ha echado? Yes, uy. Pues me lo voy a quedar. Mira, ya lo tengo. Es mío ahora. Se ha tirado otro. Se ha tirado otro. Da igual. Se lo consumo. Madre, chaval. Mira cómo le baja la vida al pala. Mira cómo le baja la vida al pala. Ay, pero si yo estoy pegando al otro... No, tú vas por el otro, claro. Así que mientras mato, se ha tirado por el otro. Ahora... Ah, por este. Ya veis, ahora están los dos con ayuda bajada y yo estoy nuevo. ¡Ah! 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 ¡Que me matan! ¡Ayudate, Cam! Yo huyo. Huyo haciendo la croqueta. Me tiro a traición. Ah, tú aléjate. ¡Pégale! ¡Pégale! Este andando... Este andando tranquila que se coge. Ah, te ha matado. Yes. El puto bicho ese que corre. ¡Ese! Joder puta, ¿se ha tirado la pompa o algo? Se ha currado el nombre, eh. Paledine. Igual que yo. Pfff. Magia. De magia, magia. Magia. Sí, te vas a llamar tu magia. Sí, magia. No. ¿Qué pasa? ¡Es leviosa! ¡No leviosa! ¿Hago en su pipa madre? Es que ya me tiro cubito ya hasta para quitarme los putos de skin. Muérete, muérete, muérete. Estaba con el suelo. Muere, muere. Muere. ¡Que te mueres! ¡Que te mueres, cabrón! Muere, muere. Me quiero, me quiero. Mío. 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 Eh, no, pues el no se cura mal, eh, hijo de puta. Sí, ven nadando. Sí, ven nadando. Sí, ven nadando. Sí, ven nadando, nadando, nadando. Nadando. Tienes que hacer nadar. Mira, mira, ya, ya se atreve a tirarse a por mí. Esto ya mola. Mola hasta que te mata. Up, up, up. No, no, se atreve. Se cura. No dejas que se cure. Háete, coño. Niña, tú eres tan muerta. No quiero. ¡Muerto no hablan, coño! Oye, que yo me he cargado el de pasora, vale. Bueno, se verá que la ha dado luego de gracia, eh, pues el cabrón este está empezando a preocupar. Ya, seguramente la hayas dado tú, pero bueno. Mira, chaval. Tiene un cuerpito en plan, mire, bien. Tiene un... Hala. Ay, pues no, mira, se lo ha dado diciendo. Ah, ¿has visto? ¿has visto? ¿Has visto quien me ha ido primero en DPS? ¡PATETES! A ver cuánta apuntura se creó. Espera. ¿Me pongo el rey dorado? El dorado, Un lugar al sol. Un sueño Vale Que nos acusan de plagio Callen, coño No olvides usar tu resplandor Que ahora decís resplandor Que nos acusan de plagio Mira, voy en un pavo Vale Sigue pegando, sigue pegando Sigue pegando, pegando, pegando A mi no me dejas congelar, eh Cago en tu puta madre Vamos, yo dale A tomar por culo Y os quejaréis de mi De que, ay, por qué controlas tan mal A suda, mira, estoy pegando Oye, no sé que me ha pegado Vaya, coño, el centro temprana Son muchas tonterías Eh, casa, quita la ropa Sí, hombre Yo no me pongo ropa Mira, es como el caballo al andar Mira, mira, espera Mira, culín Hola, espero que te haya gustado el vídeo Aquí te dejo la lista de reproducción Y un vídeo aleatorio Dale a like Añadale a favoritos Y suscríbete Hasta luego